El Evangelio según San Mateo Cuando bajaban del monte los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó Elías vendrá y lo renovará todo Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que han hecho con él lo que han querido Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista Después de la escena de la transfiguración en la que aparecía Elías al lado de Jesús los tres apóstoles que contemplaron la visión preguntan al Maestro ¿Qué hay de ese profeta que dicen los letrados que va a volver? Jesús les confirma que efectivamente Elías tenía que venir Pero añade que ya ha venido y ha iniciado una renovación radical Y tras él también el Hijo del Hombre es decir Jesús mismo viene con un propósito renovador de todo Pero ni uno ni otro han sido reconocidos ni aceptados sino que han sido desoídos y maltratados Los discípulos comprendieron que al hablarles de Elías les estaba hablando de Juan el Bautista Identificaron sin gran dificultad al precursor con aquel gran profeta En cambio no fueron capaces, todavía no de reconocer a Jesús en la figura del Hijo del Hombre que tenía que padecer También la gente había dicho de él que era un profeta Y el mismo Pedro lo había confesado como el Mesías Pero de ahí a admitir que tenía que morir precisamente por serlo había un abismo Los profetas hablaron en nombre de Dios y tuvieron que sufrir por hacer oír la palabra de Dios a sus contemporáneos Jesús hablaba en nombre de Dios y eso le costó la vida Él mismo les anticipó varias veces a sus discípulos que ese iba a ser su destino Pero estos no fueron capaces de creerlo Solo la resurrección les hizo comprender que la muerte es el camino necesario para alcanzar el don de la vida verdadera ¿Y nosotros, que vivimos después de la resurrección de Jesús ¿Hemos comprendido ese vínculo entre la muerte y la vida? ¿Cómo lo asumimos en nuestra experiencia personal y en nuestro testimonio cristiano? Dios de la vida Hoy pongo ante ti cada uno de mis sentimientos y afectos Deseo conocerte, amarte y servirte cada día más Dame la fuerza de tu Espíritu Santo para poder obedecer tu palabra Quiero recibir tus bendiciones No tengo miedo de cruzar el desierto Si estás conmigo y me guías Tu bondad no tiene límites Tu poder no tiene fronteras Por eso mi confianza está puesta en ti Gracias Porque estás ayudándome a continuar en el camino que escogí Porque vas aclarando mi mente y mi corazón Para mantenerme firme en mis decisiones Tú eres todo para mí Eres todo para luchar Eres amor para brindarlo Y yo soy testimonio de lo que tú has hecho en mí Gracias por transformar mi vida Me siento tan feliz de ser especial para ti Me cuidas como una piedra preciosa Y eso me da felicidad Ya no hay soledad Ya no hay soledad en mi vida Porque te tengo a mi lado Y haces de mis días los más felices Gracias por librarme de tantas cosas pesadas Gracias por todo lo que has dispuesto para mí No importa los obstáculos que encuentre en el camino Yo confío en ti Cuando te he necesitado Cuando me sentí vacío Cuando tenía miedo Cuando me faltaban las respuestas Y mi corazón estaba triste Entonces supe que estabas a mi lado Me di cuenta de que no te vas de mi lado Aunque yo me aleje Cuando vuelvo a tu lado Me das un beso Y me abrazas para decirme que me amas Derrama sobre mi vida tu unción Que tu espíritu restaure Cada parte de mi ser Instruyeme en tu palabra Y que se haga viva en mi ser Señor Quiero alabarte y bendecirte En esta mañana Quiero darte gracias Porque hoy renuevo mi fe en ti Gracias por el aire que respiro Por despertar bajo tu gracia Confío en que estás conmigo Y escuchas mis súplicas Gracias por mostrarnos El camino verdadero que conduce a la vida Bendito seas Por llamarme por mi nombre Me muestras tu luz Y no dejas de mirarme con tu ternura Con tu amor Quiero tener los deseos de tu corazón En mi corazón Quiero que por mis labios Sea tu voz la que se pronuncie Quiero que en mis pensamientos Sea tu sabiduría la que se mueva Que en mi vida Sea tu vida la que se dé Dame tu voluntad Para llevarla A este mundo cansado Del egoísmo y la maldad Todo lo que soy Quiero que lo llenes De tu espíritu Para que mi sentir sea el tuyo Para que mis actos Sean según tu amor Y tu voluntad Quiero dejar el pasado Y vivir el presente De cara al futuro contigo Quiero que me ayudes Te entrego mi mente Mi alma Y mi corazón En tus manos me pongo Quiero ser un mensajero Un heraldo de tu bondad De tu magnífica presencia En medio de los hombres Aquí estoy Yo iré Dondequiera que me necesites Estaré Abre mi corazón A tu presencia Tómame y lléname de ti Te entrego este día Que seas tú Guiando cada uno De mis pasos Amén Por el dolor creyente Que brota del pecado Por no haberte querido De todo corazón Por haberte Dios mío Tantas veces negado Tantas veces pedido De rodillas Perdón Por haberte perdido Por haberte encontrado Porque es como un desierto Ennevado Mi oración Porque es como la hiedra Sobre un árbol cortado El recuerdo Que brota Cargado de ilusión Porque es como la hiedra Déjame que te abrace Primero amargamente Lleno de flor Después Que a mi viejo tronco Poco a poco Me enlace Y que mi vieja sombra Se derrame A tus pies Porque es como la rama Donde la sabía Nace Mi corazón Dios mío Sueña que tú lo ves Amén Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco Mi culpa Tengo siempre presente Mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces En la sentencia Tendrás razón En el juicio Resultarás inocente Mira En la culpa nací Pecador me concibió Mi madre Te gusta un corazón Sincero Y en mi interior Me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco Que la nieve Hazme oír el gozo Y la alegría Que se alegren Los huesos quebrantados Aparta de mi pecado Tu vista Borre en mí Toda culpa Oh Dios Crea en mí Un corazón puro Renuévame por dentro Con espíritu firme No me arrojes Lejos de tu rostro No me quites Tu santo espíritu Devuélveme la alegría De tu salvación Afiánzame Con espíritu generoso Enseñaré a los malvados Tus caminos Los pecadores Volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua Tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Los sacrificios No te satisfacen Si te ofreciera Un holocausto No lo querrías Mi sacrificio Es un espíritu Quebrantado Un corazón Quebrantado Y humillado Tú no lo desprecies Señor Por tu bondad Favorece a Sion Reconstruye Las murallas De Jerusalén Entonces aceptarás Los sacrificios Rituales Ofrendas Y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán Novillos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén